¿Qué sensación tan extraña, aquella que sentí al escuchar tu corazón? ¿Qué falsedad la que engaña a todos en que el viejo salió? Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor Si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Si prefiero morir que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo, lo llevo por dentro Que me condenen a cien años, que me destierres y beso Yo me castigo a Dios y peco Y grito a voces que te quiero Que me condenen a cien años, que me destierres y beso Que me castigo a Dios y peco Y grito a voces que te quiero Que me castigo a Dios y peco Y grito a voces que te quiero Que me castigo a Dios y peco Y grito a voces que te quiero Que me castigo a Dios y peco Y grito a voces que te quiero Y grito a voces que te quiero Que me castigo a Dios y peco Que me castigo a Dios y peco Y grito a voces que te quiero Que me castigo a Dios y peco Gracias.